Bueno, aquí llegamos hasta la avenida de aviación cuadra 41 Exactamente 4101 Y estamos llegando al restaurante La Chura, ¿no? Que nos han recomendado Ya llegamos de la ruta de Pisco-Arequipeña Y qué mejor que seguir probando los riquísimos platos Allá del sur del país Como el lechón al loto, rocoto relleno, chupa de camarones Adobo, el locro de pecho, riquísimo caldo blanco Y sobre todo que también podemos probar los riquísimos ceviches Ya llegamos, ¿no? Esta es la zona, ¿no? De entrada de la familia Valero, pues, ¿no? Tradición, ¿no? De comida de arequipeña A ver, vamos a pasar ¿Esto tenemos querido? Sí, es pañito Riquísimos, plata de arequipeña Esto vamos a poder terminar Tremendo, tremendo No, 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 no Gracias por ver el video.